Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Sinaproca emitió un aviso de prevención por remanentes de mar de fondo en el Pacífico Panameño. Se esperan olas de hasta dos metros de altura. Las zonas bajo aviso son el Golfo Ibaía de Panamá, Veraguas, Los Santos y el Golfo de Chiriquí. El subsidio que fija el galón de combustible en tres balboas con 25 centavos estará vigente hasta este miércoles 31 de mayo para la gasolina de 91 octanos y el diésel. El precio oficial de la gasolina de 91 actualmente es de tres balboas con 58 centavos mientras que el diésel está en tres balboas con 17 centavos. El Ministerio de Salud realizará una jornada de vacunación contra la influenza. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana se aplicarán dosis en los centros de salud de la región metropolitana. El fin de semana se hará una jornada extramuro en Panamá Este mientras que hasta el 4 de junio la inmunización será en Panamá Norte. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.